Organizar el movimiento estudiantil federativo para discutir temas en torno a los derechos humanos, el medio ambiente y la realidad nacional, es el propósito de las jornadas estudiantiles. Estos espacios son organizados por las federaciones estudiantiles de las cinco universidades públicas. Las jornadas es un proyecto bastante ambicioso de las cinco federaciones estudiantiles de las universidades públicas de Costa Rica, que lo que busca es visualizar la imprescindible labor que juega la U pública en toda la vida costarricense, no solo en un ámbito social, político, económico, ambiental, sino toda la vida costarricense. Las jornadas se llevan a cabo en diferentes zonas del país a lo largo del año, con el fin de visualizar el impacto de las universidades en distintas zonas con proyectos y la oferta académica. La intención es desarrollar una agenda tanto nacional como internacional, desarrollar proyectos en conjunto y, por ejemplo, hemos estado trabajando en el estatuto o la normativa pertinente para la organización de las diferentes representaciones. Esta iniciativa busca también la participación internacional de las federaciones costarricenses, que forman parte de la Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y del Caribe, cuyo fin es proteger y defender el derecho a la educación superior de calidad. Es primordial para nosotros desarrollar una agenda regional, no solo a nivel nacional, y aparte de este espacio centroamericano, también tenemos participación en la organización del Congreso Latinoamericano Estudiantil, que es una organización que tiene representaciones estudiantiles y de federaciones de toda Latinoamérica. Las jornadas estudiantiles organizadas por las cinco universidades públicas iniciaron en el 2017 y recorrieron comunidades como Liberia, San Carlos y Ciudad Neili.